Remolinos con gran torbellino Cumpleaños, bingos, bailes, eventos deportivos, defusiones, matrimonios, bautismo, bodas de oro y plata y cualquier otro anuncio, confíenos. Estamos en Giron, Italia, 137 altos. Hacemos votos al Divino Hacedor porque todos y cada uno de ustedes, respetables oyentes, en sus diferentes actividades emprendidas y por emprender, se cristalicen con el mejor de los éxitos para el progreso de vuestros hogares y por ende de la patria. Citación, se cita con urgencia a todos los moradores del pueblo libre a una asamblea general para el día de mañana a las 8 de la noche, en el local escolar para tratar asuntos de mucha importancia. Se roga puntual asistencia, firma el Teniente Gobernador. Vamos a dar inicio de esta manera a las preguntas y respuestas que todos los viernes, sábados y domingos realizamos siempre con una cortesía de Barbodega y Cevillería Garza Blanca. Alonso del Águila, a ver si me estás escuchando, espero tus señales. Amigos oyentes, tenemos muchas preguntas en esta mañana dominical. Entre ellas está la pregunta que formula, o las preguntas que formula Barbodega y Cevillería Garza Blanca. ¿A quién se les llamó el demonio de los Andes? La segunda pregunta, ¿qué dijo José Olaya cuando le tomaron presionero? A la persona que conoce perfectamente esta pregunta, le harán entrega de un premio consistente en un plato de arroz chafa especial, con dos fuegos montados, más una gaseosa. Mientras esperemos, pasamos a los estudios. Ya Alonso del Águila hemos copiado perfectamente las preguntas y esperamos pues las respuestas. Pueden hacerlo al sitio donde estás ubicado. Nos comunican que el niñito Fancito Tangoa ha de bautizarse hoy día a las 12 y 30 en la iglesia de Fátima. Los padres Felipe Tangoa y Anita Fasanando están preparándose para este trascendental acontecimiento. E invitan a sus allegados a celebrar con ellos en su casa en Pasaje Miramara, sus familiares. El día de hoy está de cumpleaños la señorita Gladys Marín, cumple 15 años de vida. Un saludo cordial de todos sus amigos y familiares y muy especial de sus amigos que elaboran en producciones radiales selva. Atención, la motonave Raudo primero anuncia su salida con destino Río Ucayali, entrando por el Puinago hasta Fancito para el día de hoy a las 4 de la tarde. Parte del puerto Venecia, acepta carga y pasajeros. Desde Iquitos, Perú, ciudad ubicada en plena selva amazónica, nos complacemos en presentar la Hora Naturista. Consejos, informes de vida sana. A la ciencia naturista, que yo le llamo ciencia que nació con el hombre, le basta y le sobra y no le detiene nada. ¿Por qué no le detiene nada? Porque en esta ciencia no se da de médico ni de curandero. No se diagnostique enfermedades ni se den el campo de la medicina. El sistema naturista no conjuga con el verbo curar, yo curo, tú curas, ellos curan, no, sino consejos, informes de vida sana como su nombre mismo le indica. Al despertarse por las mañanas, tomar un vaso de agua, mañana, mediodía y tarde, por sorbos o por cucharaditas. Desperizarse, estirarse como hacen los animales. Caminar descalzo por el agua, por la tierra o por la nieve o por el rocío del pasto. También es necesario hacer un baño de todo el cuerpo. Si tenemos un dolor de cabeza demasiado grande, no hay otra cosa mejor que un baño de asiento de 30 minutos, sino hacer un baño genital que es bien fácil y práctico de hacerlo. Este baño hace bajar toda la presión interna del cuerpo, también del cerebro. Todas las dolencias que uno tiene es debido a los desarreglos digestivos, a la presencia de materias extrañas en el organismo. Esas materias extrañas llegan a encontrarse en el cuerpo cuando uno come demasiado, toma demasiado. Por eso es que siempre recomiendo comer poco, masticar a lo menos de 15 a 20 o a 30 veces, en el estómago no hay dientes. También las trasnochadas ocurren muchos desarreglos en el cuerpo del hombre vivo. Si una máquina se recalienta interiormente, se destruye. Un motor es potente cuando está limpio y pierde su fuerza cuando está sucio. Si nosotros en verdad quisiéramos vivir largo, morir de vejez, tenemos que respirar aire puro. El aire puro es el primer alimento y el primer medicamento, como nos decía claramente Hipócrates, el padre de la medicina. El día de hoy contrajeron el enlace matrimonial en el Consejo Provincial de Mainas, los señores Benjamín Piña con la señorita Hermelinda Bancho. Por este magno acontecimiento, les saludan sus padres y demás allegados. Nosotros formulamos votos porque este nuevo hogar todo sea paz y comprensión, ya que sabiendo sortear los pequeños obstáculos que la vida presenta, la luna de miel que hoy se inicia nunca podrá terminar. Ya metiste la pata, no te puede quedar, ya metiste la pata, te tienes que casar. Ya metiste la pata, no te puede quedar, ya metiste la pata, te tienes que casar. La pata, no te puede quedar, ya metiste la pata, te tienes que casar. Cuando te miré y cuando te hablé, por vez primera, Yo no sé por qué, por qué no borré las miradas que queman. Desde aquella vez quisiera otra vez volverte a mirar. No sé qué tendrás, que solo al parpadear yo me impresioné. Desde el bien que te vi al instante sentí sin borrar mis enojos. Yo quisiera mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos. Madame Adela, curandera, espiritista, estudiosa de las ciencias ocultas, gran conocedora de las medicinas folclóricas, resuelve problemas de negocios, viajes, estudios, problemas en el amor, destruye maleficios y males desconocidos, atiende de lunes a sábado, domingos y feriados, salvo emergencia. Madame Adela. Los padres, tíos, esposas y demás familiares del que en vida fue, señor Jorge Bardales Arrimachi, tienen el penoso deber de participar el sensible fallecimiento ocurrido el día de hoy a las 5 de la mañana. E invitan al velorio y a la traslación de sus restos mortales al cementerio general para el día de mañana a las 10 de la mañana. Eternamente agradecidos a todas las personas que asistan a este acto doloroso. Vamos a orar, señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya discordia, armonía, donde haya error, verdad, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya tinieblas, cruz. Oh, señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolare, en ser comprendido como en comprendere, en ser amado como en amare, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, y muriéndose resucita la vida eterna. Amén. Y se duerme con nube de viento, y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy, y mis ojos se llenan de angustia, buscando con ansia la forma de ver, y en mi camino siempre se presentan los recuerdos... tenemos la presencia de un concursante que va a acosar las preguntas que formulan para bodegas y pecherías Garza Blanca. Eh, su nombre, por favor. Hola, esa huella. Las preguntas que están flotando en el aire es ¿a qué dijo José Olaya cuando le tomaron prisionero? La segunda pregunta, ¿a quién se le llamó el demonio de los Andes? Tus respuestas correctas. José Olaya dijo, si tuviera mil vidas, gustosas las daría, antes de denunciar o traicionar a mi patria. La segunda pregunta. El demonio de los Andes es el maizcal Andrés Avelino Cáceres. Correctamente. Contestadas tus preguntas, te vamos a hacer entrega de un vale para que recabes tu premio consistente en un plato de arroz chafo especial y una gaseosa. Agradezco por acción a Radio La Selva y a Bar Bodega y Cebichería Garza Blanca. Muchas gracias por tu participación. El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más hay que seguir mirando hacia adelante nunca hay que quedarse a mirar atrás el tiempo pasa y se nos va la vida hay que vivirla con felicidad hay que alegrar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va esperamos que nuestra transmisión realizada en esta fecha haya sido de vuestro completo y total agrado y hasta el tiempo pasa las amarguras que se nos va a contar Gracias por ver el video.